Durante el campamento virtual Juventudes Ya, Bolivia 2020, las juventudes presentaron proyectos juveniles para contribuir a la prevención de la violencia basada en género y las prácticas nocivas que afectan a niñas y mujeres. Uno de ellos, enfocado en derribar los estereotipos de género en el ámbito laboral, fue apoyado para materializarse. Este proyecto de cambio se llamó Yo lo decido, un programa juvenil de tres episodios televisivos que motivaba a las juventudes bolivianas a decidir por ellas mismas sobre su carrera y su futuro laboral, dejando de lado las normas de género que existen en los trabajos. Los gestores de este programa fueron Carla Laura Pacoricona y Marco Eduardo Castañón Espinosa, del municipio La Paz, y Yanela Belén Cusimo Yizaca, del municipio de El Alto. A continuación, Carla nos cuenta un poco más sobre Yo lo decido. El proyecto ejecutado en Bolivia tiene el nombre de Rompiendo los estereotipos sin miedo a la carrera, que por primera vez incursionó a cuestionar los estereotipos de género en las actividades profesionales o laborales desde UNFPA, dirigido principalmente a adolescentes y jóvenes en etapa de transición, es decir, del colegio a la universidad o del colegio al trabajo. Se trabajó en la campaña de comunicación YOLO, que tenía como base entrevistas a personas que rompieron estos estigmas sociales, y también la realización de podcasts referido a temas como elección profesional o estereotipos de género, entre otros. Nuestro objetivo fue que adolescentes y jóvenes decidan tener una elección libre sobre su propio futuro. Gracias. Yo lo decido fue visto por más de 300.000 adolescentes y tuvo más de un millón y medio de interacciones en su campaña de comunicación digital. Desde el UNFPA seguiremos apoyando el liderazgo y la capacidad innovadora de adolescentes y jóvenes para contribuir a la transformación de las normas de género y los imaginarios sociales machistas que afectan las vidas de las mujeres y las niñas.